La vida se me va con tu querer Porque el mes adiós de jamás regresarás Y Dios insumirá que hoy haces Sabes que, que tú me olvidaste Para amar, que no inventé de ti La intimidad, cuando me provocaba ser mujer Y ya ves, que aun siendo de tu noche Entrobador, me niegas a mis noches la ilusión De ver, un nuevo día amanecer ¿Dónde estés? Solo te amigo, que no vayas nunca olvidar Que por amarte con Cristo me quedé Como estar sabiendo Al final ¡Gracias! O si no ganas detrás Y Jesús, que hasta la vez Así que después de la última Ya en la carrera Porque te recuerdo en mi mente En mi mente es cierto Y solamente te pido a la luz de la luz, solamente te pido que lleguemos a la luz. Y solamente te pido que lleguemos a la luz, solamente te pido que lleguemos a la luz. Y solamente te pido que lleguemos a la luz. ¡Gracias!